Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, Sur Global, Cuarto Encuentro, Ahora, Diálogo 6, Ana Bela Geiger, Brasil, Artista, Estrella de Diego, España, Catedrática y Crítica, Sildo Meireles, Brasil, Artista, Joao Fernández, Portugal, Subdirector, MN Cars, 20-30 Horas, Cierre, Aníbal Josami, Director General de la Bienal. Ana Bela Geiger, nació en Río de Janeiro, graduada en Lenguas Anglo-Germánicas en la Facultad Nacional de Filosofía de la misma ciudad. Estudió Historia del Arte y Sociología del Arte con Hannah Levi Deinhardt en la New York University y en la New School for Social Research. Participó en la primera Exposición Nacional de Arte Abstracto en 1952 en Río de Janeiro. En 1962 ganó con su obra abstracta el primer premio Casa de las Américas en la Habana, Cuba. Ha expuesto en Brasil y en el exterior como en varias bienales internacionales, San Pablo, Venecia, Bienal de París en 1967, Segunda Bienal de Liverpool, Quinta Bienal Internacional de Fotografía y en la Trienal Poligráfica de San Juan. Algunas de las exposiciones colectivas en las que ha participado son Arte Vida, Arte Política en el Museo de Arte Moderno y Casa Francia Brasil, América Latina 1960-2013 en la Fundación Cartier de Arte Contemporáneo. La Idea de América Latina en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Video Vintage en el Centro Pompidou. Cómo nos miran en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Geo Poéticas en la Octava Bienal del Mercosur, El Arroba Pompidou y Cartografías del Deseo en el Centro de Arte Reina Sofía. Sus trabajos integran colecciones como las del MoMA, Centro George Pompidou, Tate Modern, Editorian Other Museum, Getty Institute, The Fav Collection, entre otras. Ha publicado con Fernando Coquiarale el libro Abstraccionismo Geométrico e Informal. Enseña en el Instituto Superior de Bellas Artes de Gantt y de Antwerpia en Bélgica y en la Escuela de Artes Visuales del Parque Laje en Río de Janeiro. Estrella de Diego, ensayista y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Es académica electa de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y ha ocupado la Cátedra King Juan Carlos I of Spain of Spanish Culture and Civilization, NYU y la XIII Cátedra Internacional de Arte Luis Ángel Arango, Banco de la República de Bogotá. Centra su actividad curatorial y como investigadora en la construcción de las identidades en la modernidad. Es autora de publicaciones como La Mujer y la Pintura en la España del siglo XIX, Representing Representation, Reading Las Meninas, Again y No Soy Yo, Autobiografía, Performance y Los Nuevos Espectadores. Recibió el XI Premio Periodístico sobre la lectura de la Fundación Sánchez Ruy Pérez y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su labor como escritora e investigadora. Es columnista habitual del diario El País. Sildo Meireles, artista multimedia nacido en Río de Janeiro, es uno de los fundadores de la unidad experimental del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, donde dio clases hasta 1970. Dirigió la revista de arte Malas Artes. Participó en las Bienales de Venecia, de París, de San Pablo, de Sidney, de Estambul, de Liverpool, de Medellín, del Mercosur y también en la Documenta de Cassell. Se han realizado retrospectivas de su obra en el IVAN, Centro del Carme, en Valencia, en The New Museum of Contemporary Art en Nueva York, en el Tate Modern de Londres y en el MAC de Barcelona. En 2015 mostró durante el 34º Panorama de Arte Brasileño, Museo de Arte Moderno, de San Pablo, el proyecto Frontera Vertical, Yaripo. Recibió el premio Velázquez de las Artes Plásticas del Ministerio de Cultura de España. En 2009, su obra fue documentada en el largometraje Sildo. Juan Fernández, nacido en Portugal, es el actual subdirector de Conservación, Investigación y Difusión del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Licenciado en Lenguas y Literaturas Modernas por la Universidad de Oporto, cuenta con estudios de posgrado de la Universidad de Lisboa. En 2003, fue nombrado director del Museo Cerralbes, donde programó y curó numerosas exposiciones. Organizó y curó la representación portuguesa de la Primera Bienal de Johannesburgo, la Vigésimo Cuarta Bienal de Arte de San Pablo, y conjuntamente con Vicente Todolí, la Quincuagésima Bienal de Venecia. Desde 2004, coordina la programación del Festival de Artes Visuales y Performativas Cerralbes en Festa. Ha sido miembro del jurado en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París y del Jurado Internacional de Selección de Comisarios de la Bienal de San Pablo. Aníbal Hosami, director general de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Licenciado en Sociología, Aníbal Hosami es el actual rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, presidente de la Fundación Foros del Sur y director de la revista Archivos del Presente. Como impulsor ferviente de la cultura argentina y reconocido coleccionista de arte contemporáneo, creó el Museo de la UNTREF y desde la universidad promovió el desarrollo de carreras como la maestría en Curaduría en Artes Visuales y en Políticas Sociales Urbanas y la Cátedra UNESCO en Turismo Cultural, UNTREF, AMNBA y de Estética y Sociología de la Alteridad y Diversidad Cultural. Hosami integra el Concel Latinoameriquén del Centro George Pompidou, Francia, creado en 2008 y ha asistido como invitado especial a las exposiciones Bienal de Venecia, Art Basel, Miami USA, Basel Suiza y Arco Madrid. Fue además secretario de la Comisión Grupo Centenario Berni 2005 y por su iniciativa ese año fue declarado como el Año Berni 61-2005. En el plano político institucional fue secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación a fines de los años 90 y presidente del Consejo de Administración del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Recibió el título de Caballero de la Orden Nacional al Mérito de la República de Francia y la medalla Simón Bolívar de la UNESCO en reconocimiento por sus aportes a la cultura y a la educación. En 2009 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como después de este panel de lujo a cualquiera le va a dar vergüenza hablar, yo el cierre que tenía que hacer al final lo voy a hacer ahora. Quiero agradecer muchísimo a todo el personal de la UNTREF, a todos los que colaboraron para que esta cuarta jornada sea lo que nosotros consideramos un éxito y que la presencia de ustedes por segundo día y en tal cantidad y calidad de público lo demuestra. Quiero agradecerle una vez más a Diana Bexler, a Marlis y no los voy a nombrar a todos los integrantes del equipo de UNTREF. Quiero anunciarles que la próxima reunión de la Bienal va a ser el 13 de mayo en Colalao del Valle, en la frontera entre Tucumán y Salta, en el lugar histórico y legendario de la Ciudadela de los Indios Quilmes. Entonces, pero eso va a ser el 13 de mayo, pero antes, perdón, el 26, no, el 22 de abril, vamos a hacer una presentación de la Bienal en Lima en la Feria Perú Arte Contemporáneo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Así que, bueno, de vuelta, muchas gracias por seguir acompañándonos. Los que no estén en Colalao del Valle o en Lima lo van a poder ver por streaming, como les dije al comienzo, hay muchísima gente viéndolo por streaming. Ayer fueron 1.100 y pico que, sumados a los que estaban acá, significaban 1.600, 1.700 personas. A eso se le suma que se está transmitiendo por toda la red de televisoras iberoamericanas de Atei. Bueno, y los que no vengan a Lima o a Colalao del Valle lo van a poder ver también por streaming. Así que, con esta mesa en la que hemos logrado juntar a dos de los cinco especialistas más importantes en arte contemporáneo de la península ibérica. Y a dos de los cinco o seis artistas más importantes de Brasil, creo que nos damos por hechos para terminar esta jornada. Les vuelvo a agradecer y nos vemos próximamente. Esta Bienal, como dije al comienzo, ya es un hecho y va a seguir siéndolo. Y todo este proyecto en el que ustedes confiaron realmente va a salir muy bien. Gracias. 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 Luis Bourgeois. Gracias. 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 Entonces, yo creo que en el caso de Anabela, las dos cosas desde muchos puntos de vista encuentran un punto magnífico de conexión, como vamos a ir viendo, al menos desde mi punto de vista. Ella empezó yéndose muy joven a Nueva York, ahora nos lo contará, interesada por el informalismo, pero muy pronto abandonó la pintura y hemos consensuado pues que esa primera fase más pictórica hoy la dejaríamos para entrar un poco a una fase que tiene más que ver con los mapas, que tiene más que ver con algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, si te parece, Anabela, vamos a poner la primera imagen, que yo creo que es muy… no, es la segunda. Esta, esta, sí, ya está. Bueno, perdón. Y entonces, bueno, pues a lo mejor tú dejas pronto ese informalismo supuestamente y entonces inmediatamente te pones a trabajar con el grabado, ¿no? Y yo creo que el grabado es algo que tiene mucho que ver también en esa esencia tuya política, que tiene que ver con una tradición alemana, también por parte de tu profesora, quizás a lo mejor nos puedes contar un poco eso para hablar de los camuflajes que son típicos de tus mapas. Sí, claro que como trabajo hace muchos años, 60 y tantos años que trabajo como artista, entonces, claro que pegamos aquí, como Estrella dice, que yo fui una artista que trabajó con el informal, ¿no? No voy a hablar en portugués, no era, ¿no? Pero el informal, esto en los años 50, mi trabajo se transformó mucho, pasó por una otra fase, casi, desde los años 69, 70, no es por décadas que trabajamos, pero en este tiempo empiezo a me interesar por un trabajo que es del mapa, del mapa, de la cartografía, mas cuando se dice, empiezo a me interesar, es claro que la acción de se interesar por un trabajo no se empieza, no se acaba. Bueno, comienzo a tomar los mapas como única posibilidad en aquel momento de poner algunas cosas que me interesaban en la situación política de donde vivía, del país de Brasil, y también porque pensé que a través de estos mapas, empiezo a manipular regras y códigos que son de las cartografías, veo que va a ser muy difícil esto, también porque es un sistema que ya pego codificado, que es un mapa, anteriormente un mapa es un mapa, no es una mancha. Y esto todo, esto todo, esto todo, no sé, estoy hablando de portugués. Entendemos, entendemos, hasta los españoles entendemos portugués. Bueno, yo sé un poco de español, yo sé también un poco de literatura española, pero no sé hablar español. Entonces, pero este trabajo, por ejemplo, él es de esta época, él es de 1974, pero también junto con la idea de mapa, también unos dos años, tres años antes, de 1970, yo estaba haciendo un trabajo que era, él era más, eran fotografías de la NASA, de la superfície lunar. Quer decir, pero como, en 1970? Es, en 1969, el hombre fue a la lua. Yo quería hacer esa imagen verdadera de la lua, y yo pensaba, en la superfície lunar, si conseguía las fotos, puedo decir lo que quiero sobre el momento político. Así como, en Londres, hay una praza, un square, donde la persona sobe en un cajillo y puede hablar mal del país. Pero era eso mismo. Quer decir, entonces, voy directamente a esas fotos que fui procurar en la embajada, y me deran unas fotos que fueron más interesantes de lo que imaginaba, porque me deran fotos erradas, erradas en el sentido de serem todas riscadas, las que no mostraran las crateras lunares muy bien, estaban todas riscadas. Y yo dije, quiero esto, quiero este material. También me deran, junto, no sé por qué, fotos de nuvens. Las nuvens, hay nomes, aquellas nuvens son más así, hay otras que son... Me deran también fotos de las nuvens. Y yo también pegué estas fotos de las nuvens y pedí para invertir la imagen, hacer en alto contraste. Entonces, lo que era la nuven, quedó como la mancha y el resto, donde no había, donde era el cielo, quedó preto, negro. Entonces, yo tenía... Y, de repente, yo estaba diante de una abstracción que no fui yo que hice. Y eso me dio una satisfacción enorme, porque... Bueno, la historia era muy larga, muy larga. Pero, con eso, yo dije, pero son unas manchas. Y a primera... Y comencé a hacer aquellos trabajos sobre la luna, pero no eran... Lo que era, de hecho, me colocé en una posición donde mi idea y pensaba funcionando de una manera polar. YDS. 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 diferente, mas principalmente eso sucedió porque en las fotos lunares las que vieran erradas, riscadas, las crateras y otras ciertas, la primera imagen que yo paso para una gravura en metal, que yo no quería las fotos, yo quería pasar como si fuera para un jornal, para una veracidad, aquí está a superfície lunar. Es encima de ella que yo voy a decir ciertas cosas. Entonces, en ese primero, cierto o errado, ya achei que, metaforicamente, estaba hablando de todo lo que estaba sucediendo y que se escolhese en la polaridad. Só llevando un poco de tiempo más para explicar eso. Entonces, un de los trabajos que, además de las superficies lunares, fue este trabajo, en grabura fotográfica, que yo coloquei una situación, que es una parte de la tierra, pero todavía no estaba haciendo las cartografías. Y en ese semicírculo, yo pegé estos altos contrastes y imprimí en verde, en encima del marrón. Que es una especie de camuflaje ahí empieza, ¿no? Entonces, yo inventei a camuflaje, quiero decir, inventei en el sentido, exactamente, que las camuflajes militares, ellas son en verde y marrón. Esta camuflaje, era la mi forma, yo andé con estas formas, todas fragmentadas, debajo del brazo, si eso es mi álibi para cualquier cosa que yo necesito hablar de algún disfarce. Pero yo fui viendo que, en realidad, era un padrón, que yo acabei criando, ¿no? Un pattern, ¿no? Y que me serviría para hablar de muchas cosas más. Entonces, la primera vez que yo usei, yo usei precisamente en este trabajo, que yo chamei de aparte, y que tiene el inverso, la polaridad que se llama todo, que yo no sé si está ahí, pero era solo para colocar, porque, de ahí en diante, este padrón, va a servir para disfarcer una porción de cosas que yo necesito decir encima de él. Por eso mismo, ya comenzan unas colajes, de grabura, etc. Y ya entran también meios técnicos que yo ya estaba, yo tenía una habilidad, yo trabajaba en grabura en metal desde 1950 y poco, y a grabura fotográfica en metal, yo tenía un libro que yo tenía comprado en 1969, en Nueva York, de dos hermanos que explicaban todas las técnicas possibles de pasar fotografía para una placa de metal. Y yo resolví hacer eso en casa. primero erré, erré, en 1970, todo errado, en 1971, yo tenía una prensa también de grabura, y finalmente comencé a obtener esos resultados fotográficos. Déjame que te pregunte una cosa, Ana Bela, y tú y el grabado, ¿empezaste a hacer grabado? ¿Por qué? ¿Porque era barato? ¿Porque seguías una tradición? ¿Porque era un arma política muy clara dentro de la tradición de la historia del arte europea? Porque es muy curioso que bien se ha grabado en papel, bien se ha grabado fotográfico, te interesa mucho un tipo de técnica reproducida en una determinada circunstancia. Yo creo que eso es muy importante para entender tu trabajo también, ¿no? Bien, siempre tengo que me reportar, aún para... bien antes de eso. Yo estudei con una profesora refugiada alemán en el Rio de Janeiro, de 1949 a 1952. Fieger Ostróger, una excelente artista grabadora. ¿Por qué era solo grabadora? Y lo que era solo grabadora lo que era solo grabadora para mí como ideología, que solo grabura y el desenho es que tiene sentido revolucionario, porque son medios, inclusive la grabura, que se multiplican y que se tornam accesibles para el público. Esto parece demagógico ahora hablar, pero ella venía de todo el ensino que venía de Alemania, que eran estos artistas expresionistas, siempre acreditaban mucho en eso. Algunos artistas en Brasil que seguían ese pensamiento, uno de ellos es Oswaldo Geldi, que fue un artista maravilloso, pero que se vangloriava, era muy humilde, pero se vangloriava, de que nunca él pintó. La pintura era exactamente lo que no tenía sentido, porque era obra única, por su valor comercial, mercadológico. Y eso tan entranhado, que, en el caso de mi profesora, también. Claro que ella sabía pintar, y claro que ella me enseñó a pintar también, porque fui entrando en la abstración. Pero claro que, con esa carga ideológica, es un tabú, se cree un tabú sobre lo que es pintura. Entonces, en ese sentido, no hay duda que... Y es claro que yo debo haber tenido una vocación mayor para las artes gráficas, porque, si yo fuera una persona, no sabemos, no sabemos, pictórica, que solo me gustara de la masa, de la pintura, del olio. Pero aquí yo pintaba y detestaba. Yo pintaba y limpaba todo, tiraba todo, quer decir, el tiempo todo. Y eso yo creo que también se relaciona mucho con algo de lo que estábamos hablando algunas veces, y que yo te digo que a mí me fascina mucho cómo en tu obra hay series, además. O sea, la idea de la serialidad como algo que casi cuando lo estás haciendo vas pensando en el propio proceso, porque yo creo que tú eres un artista que está mucho dentro del proceso. Entonces, tus mapas, y ahora podemos volver un poco a la geografía, que yo creo que es un poco también un arma revolucionaria para ti, y también para Cildo. Quiero decir que Cildo también ha trabajado en cuestiones geográficas de alguna manera. Pero yo creo que la serialidad en los mapas como algo que también tiene mucho que ver. Aquí tenemos esta serie maravillosa en la cual, bueno, pues está hablando también de esa parte frágil y delicada que tiene siempre Anabella en su producción. Ella dice que no, pero yo creo que es obvio esa parte. No, no, no. De ninguna manera. Ya sabes que no. Y que tiene mucho que ver también con lo político, como lo colonial, etc. Entonces, por una parte la geografía y por otra parte la serialidad. ¿Estarías de acuerdo? Estaría, sí. Y la serialidad fue surgiendo en los desenhos, en las graburas y en los desenhos, sin reparar, pero es que relativando, relativizando cada trabajo en relación al próximo. Esto, tal vez, haya sido un sistema de desarrollar mi propio trabajo, porque, en realidad, cada crítico, cada artista va desarrollando y no tiene un crítico para, 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 ficar analisando el tuyo trabajo. Y yo, voy a esa idea de que que aún no acabó de decir todo en ese trabajo, me llevando a esa cuestión de la serialidad. No caso, aquí, estos desenhos de 1978, yo hice casi 100 desenhos, todos que yo denominei de equaciones. ¿No? 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 Que son Professor absurdos, para no hacer una borrowtita total. Yo fui consultar un maticino que, en verdad, él no hace unas situaciones que suporten que yo les desatos. ¿No? Yo digo esto porque esa consulta... Yo acabe tendo de tener consultas toda vez que yo entro en un sistema codificado que no es el cambio. las equaciones, porque son humorísticas, pero al menos son... Pero en el caso de los mapas, de colocar ciertas escalas y todo, me arriesgué, pero yo tuve una consulta por mucho tiempo, de trabajos específicos, como un desenho como este que pasó, Variables, anterior, en que están los cuatro mundos. Quer dizer, el mundo como es el primero, el mercado, yo pegué un sistema aún simple, porque aún es lo que todo el mundo ve, las proporciones, ya existen otros sistemas después del mercado que no son parecidos, pero no son con estas escalas. Pero yo pegué el mercado como base y pensé, ¿qué sería el mundo si fuera el dominio del petróleo? Entonces, esto es de 1978. Tal vez ahora, haciendo un nuevo trabajo en relación, no solo a la cuestión del dominio del petróleo, tal vez aún continuase en esta proporción, pero en relación a la hegemonía cultural y en relación a ser primero, segundo, tercero mundo. Porque en la época que fui, en 1978, el Brasil era tercero, cuarto mundo, no sé si, ¿qué? Desenvolvido, subdesenvolvido, nosotros estávamos dentro de esta classificación. Para hacer este trabajo, yo llevei muchos meses, a pesar de pequeñitos, porque yo exactamente consulté un cartógrafo del Instituto de Geografía, sistematicamente, para mantener la escala de América Latina como es, que es invariable, yo chameí el trabajo de invariable, variable, más que los otros continentes, arquipélagos, todo eso tenía que se ligar geográficamente, geológicamente. Ana Bela, y eso también tiene que ver de alguna manera, porque claro, el mapa es el que al final dicta el mundo, ¿no? Exactamente. Y entonces, por eso tú también subviertes aquí haciendo un mapa, que el mapa también representa, con perdón, cierto pensamiento masculino, no de los hombres masculinos, que es el que rige el mundo. El mapa es el que ordena la vida, el que ordena el mundo. Y entonces tú aquí lo subviertes ya de una forma súper radical, porque te pones a abordarlo, ¿no? Con certeza, con certeza. A pesar de que esto, lo que está dentro de cada uno, es la misma cosa que el anterior, los variables e invariables. Só que yo resolví bordá-los, ¿no? Con el bordado, yo vi que las líneas, en vermelho y preto, ellas criaban esa confusión, ¿no? Que es una confusión gráfica también, porque, al final de cuentas, yo estoy lidando con un objeto que yo acredito, que es la arte de la manera que yo puedo hacer, ¿no? No es un instrumento político de conseguir deter, ¿no? No caso es lo mismo, solo que las líneas caen del modo que quieran, dentro de un panel. Y cuando el panel queda así, ¿no? En la vertical, las líneas quedan mudando de lugar por ellas mismas. Si quedan tres meses, aquello todo ya se embaraló de otro jeito. No, y además los mapas, aquí vamos a pasarlos muy rápidos, para que quien no conozca tu trabajo tenga ocasión de ver. El mapa te ha acompañado siempre jugando con la máquina de escribir, haciendo letras. O sea, el mapa es algo que ha continuado siempre en tu carrera, ¿no? Sí, con certeza. Este trabajo es de 1975, creo. Es una página de un libro, de un caderno de artistas, que yo hice varios en ese periodo, fin de 1974, 1975, 1976. Y algunas páginas, entonces, yo fui creando cadernos, que yo tirei de la idea de cartillas de primario, primario de escuela, y pegué... No caso de este, este es el nuevo Atlas. Yo hice un nuevo Atlas, y después... Son tres también, después otro nuevo Atlas, y dedicado al artista brasileño, dentro de la escritura, para el artista brasileño. Entonces, en una de las páginas del nuevo Atlas, yo pego también un mapamundi, exactamente de un examen de admisión, muy mal hecho, como ustedes ven, pero yo lo ponho en la máquina de escribir y empiezo a meter para ver correntes culturales. Entonces, yo hice tres maneras, y el desenho que fue se formando con los intervalos, entonces, correntes culturales dependentes, correntes culturales dominantes, dependentes, dominantes. En un cierto momento, para mi información, yo pregunté a mi hija, que era bióloga, cuando, en biología, cuando alguna cosa no es dominante, ¿qué que ella es? Ella dice, recessivo. Eso siempre diciendo, nosotros, del Brasil, nosotros, artistas, estamos haciendo un trabajo que aún va a ser respetado. Entonces, en un momento allí, yo bato correntes culturales dependentes, dominantes, y después correntes culturales recessivas. Eso hasta escribo en la caneta. Además, siempre acabamos de ver los mapas, y yo creo que ahora podríamos, a lo mejor, a Anabella ver el vídeo, uno de los vídeos. Bueno, falta que yo ahora cuente también que Anabella ha trabajado en muchísimos medios diferentes, y que fue una de las primeras personas que estuvo utilizando el vídeo de una forma sistemática, etcétera. Yo creo que podemos poner el primer vídeo donde se ve esa fragilidad a la cual yo antes estaba... ¿Vemos el primer vídeo, por favor? Ahí vamos. ¿Vemos el primer vídeo, por favor? 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 ¿Vamos, por favor? ¿Vamos, por favor? ¿Vamos, por favor? Mi caro amigo, yo bien quería escribir Pero el correo andó a risco Si me permiten, voy a intentar arremeter Noticias frescas en este disco Aquí en la tierra están jugando fútbol Hay mucho samba, mucho choro y rock and roll Unos días chove, otros días bate sol Pero lo que quiero decir Que la cosa aquí está presa A Marieta mandó un beso para sus Yo creo que en este trabajo de Anabella De alguna forma se cruzan Tres de las cuestiones que yo creo que son muy básicas En su trabajo y ya me dirán si es verdad Primero los mapas, después naturalmente El uso de la propia Anabella como modelo Nunca con fines autobiográficos Como muchas veces hemos dicho, nunca O sea, como yo bromeaba antes diciendo Que ella está ahí pero que en realidad no está ahí Ella representa cualquier cosa menos a ella misma O sea, no es un fin autobiográfico Y de hecho yo le estaba diciendo Como una vez un artista me dijo Que se utilizaba mucho autobiográficamente Y dijo, bueno, es porque soy la modelo más barata Entonces, y creo que bueno Es lo que tengo inmediatamente ahí para ponerme Y luego otra cosa Que bueno, que también me parece Que es muy interesante Y es la propia idea del estereotipo brasileño Que ahí está siempre como construcción De la propia idea de Brasil Y entonces yo creo que desde ese punto de vista Espera Anabella que yo te ayudo Y yo creo que desde ese punto de vista Ahí es la intersección De estas tres cuestiones Que yo creo que son básicas Vamos a acabar de poner los mapas Y luego si te parece Mira, bueno Este es uno de los últimos Perdón Este es uno de los últimos mapas Y este es otra versión más de los mapas Pero vamos, son recientísimos O sea, ella sigue trabajando Pero hablando un poco de los estereotipos Tenemos aquí, corro un poco con las diapositivas Porque no vamos muy bien de tiempo Esa idea por la que también es muy conocido El trabajo de Anabella Que es precisamente la idea de Brasil Como estereotipo, ¿no? Quizás a lo mejor quieras hablar un poco de eso, Anabella Micro Bueno, esta figura con más seis de ellas Que hacen parte de uno de los cadernos de artista Que yo hice Que se llamaba Historia del Brasil El tiene muchas páginas y tal Pero dentro, en el final Yo pegué una foto de un catálogo No sé de donde, que yo tenía mucho tiempo Pero yo estaba procurando un rostro Que fosse andrógeno ¿No? As veces me preguntan Si soy yo misma Pero es un hombre Y estaba Dentro de un momento político Estaba queriendo hablar De ciertas perversidades Yo me lembro Y ahí Yo Nos ojos Yo coloquei Figuras Das índias Y de índios Meninos también Como olhos Muy bien Eso fue dentro del caderno Yo hice este caderno en 1975 Y Nos últimos años Yo pegué estas páginas todas Y refotografei Y apresentei En una exposición Y ahí Era Ficó Una cosa Muy inédita Porque no Tienen Dentro del caderno No tenían Olhado Nunca Tinham visto No Folheaban Esos cadernos Circularam Algunos Yo levé En 1978 Mais o menos Yo levé Para Para Bobur Cheguei Lá No Bobur Quería mostrar Los cadernos Y ellos Compraron No Tó Aquí Imediatamente Fiquei Entre Eles Este O Novo Atlas Admissão Uns 20 Cadernos Só Que Este Se Reveló Estas Imagens Eu Tirei Tornei Elas Públicas Y Se Chama Historia Do Brasil Dos Pontos Mas Eu Dou Um Subtitulo Little Boys And Girls Quer dizer Um Certo mal estar De repente Nesse Little Boys Porque São Meninos E Meninas E Sabe Que No Brasil Não É Só A Miséria É Também Exploração Do Corpo De Meninas E De Meninos Não É Exploração De Crianças Que Trabalham Cedo De Outra Coisa Y esta serie Anabela Enlaza Também Con esta Obra Que Yo Creo Que Es Muy Fascinante Y Que Ahí Se Ve Eso Que Yo Creo Que Tú Eres Geógrafa Eres Antropóloga Porque Por Una Parte Estás Haciendo Geografía Física Y Por Otra Parte Estás Haciendo Geografía Humana Y Aquí Bueno Para Quien No Conozca La Obra Son Es Una Obra Que Está Tomando Postales Que Son Típicas Postales Brasileñas A Las Quales Contrapone La Misma Escena Replicada Por Ella Misma También Con Falsos Autorretratos No Anabella Con Certeza Este Es Es Trabalho De 1976 É Eu Só Consegui Publicá-lo Na Gráfica A Gráfica Em 76 Fez Mas Ficaram Muito Borrados Então Só Em 77 Aqui Eram Amigos Meus Puderam Reimprimir É Isso Também O Dia A Dia Como Artista Como Cidadão Realmente Vocês Aqui Na Argentina Também Passaram Por Situações Bastante Semelhantes Mas O Dia A Dia Você Vive O Dia A Dia Eu Tenho Família Tenho Que Criar Os Filhos Tenho Que Sobreviver Com Arte Que Que Tipo De Arte Que Eu Fazia Então Eu Eu Dava Aulas De Língua Literatura Fazia Patê Fiz Patê Por Dois Anos Para Vender Que Eu Ia Com Lenço Disfarçada Porque Senão Viver Como Para Sustentar Quatro Filhos Mas Um Momento Que Eu Fui A Banca De Jornal Comprar O Jornal E Eu Vi No Jornal Os Jornais Estavam Censurados Mas Tinha De Ter Matéria No Jornal Então Uma Das Matérias De Jornal Era Sobre Os Territórios Indígenas Que De Tempos Em Tempos O Os Estados Militares Eles Realmente Devolvem Partes Desses Territórios E Isso Não Foi Interrompido Durante A Ditadura Então Eu Olhei E Vi Que Acabavam De Devolver Lá Em Mato Grosso Alguma Região Era Uma Cena Tava Esse Jornal Parte Do Jornal Não Tinham Notícia Nenhuma Que A Gente Sabe Eram Receitas Mas Ao Lado Também Como Banca De Jornal Estavam Vendem Cartões Postais Cartão Postal No Rio De Janeiro É Muito Mulheres De Maior Mas Tinha Também Fotos De Onças E De Repente Tinha Foto Três Fotos Dos Índios Era A Última Aqui Está Difícil De Ver Do Índio Com uma flecha É um índio Esse é um índio Do Amazonas Não me lembro mais A tribo O outro São as índias Todas enfileiradas Sempre do lado de lá É Numa cena Bonita Delas assim A gente vê que é uma família A gente vê pelas caras São parecidas Tem as ocas Tem as ocas Atrás Uma fotografia Documental E mais uma Das índias Ensaiando Uma dança Delas E eu Pensei Ou é um antropólogo Que está querendo Realmente Colocar A força Dessa gente Também Mas logo me veio O seguinte Eu peguei os cartões Atrás está escrito Brasil nativo Lá As meninas As índias Mato Grosso Camaiurá Explicando Muito bem Está escrito Brasil nativo É claro Eu falando agora Eu sou filha De imigrantes Europeus É claro Que essa Essa leitura Toda A ditadura Problemas com Meu marido Que foi preso Tudo isso Deixa você Meio paranoica Tudo que você olha Você interpreta E na hora Eu pensei Bom Onde é que estão Cartões postais Do Brasil Alienígena Quem é Quem são os alienígenas Os que não são os índios Então Os negros Brancos Mulatos Mamelucos Seja A cor misturada Que for Que o Brasil É muito diverso Tem uma diversidade Imensa Uma cidade Como o Rio de Janeiro Então Claro Também Ela representa isso E Saí com essa ideia Onde é que está Esse Brasil Alienígena E comecei A Pegar cartões De outros cartões De preto e branco De índios E comecei E procurei Um fotógrafo Que era fotógrafo De cinema E que encenamos Aqui tem nove pares Mas Nós encenamos Uns vinte pares Que eu nunca mostrei Os outros E porque eu fiz Uma seleção Não no Cumprimento do trabalho No cumprimento Mas Nas relações Existem O seriado Ele desce Dizendo coisas diferentes Mas Em princípio Era isso Nenhum de nós Aqui é um cidadão Somos todos Lumpen Isso era O meu sentimento Um sentimento Triste Não é? E também Ao mesmo tempo Eu disse Eu não estou aqui Me identificando Com os índios Então Eu disse Mas para isso Alguma coisa Que tem que ser feita Não só as imagens Porque mostra Que em certos momentos Eu não sei Ficar dançando Como índio Ou não sei Misturar comida Em outros É mais poético Quando a índia Está lá Com a foto De um espelho Eu fui lá Onde eu dava aula No Parque Laje Tem um lago E aí Eu ainda Peguei A imagem Do Narciso Do pintor italiano Eu tinha uma blusa Enfim Muitas explicações Mas muitas Coisas metafóricas Eu acho que sempre Em seu trabalho Está a metáfora E seguramente Todos os que Hemos vivido Maior ou menor Tiempo Em uma dictadura Entendemos como Muitas vezes Uno tem que expressar-se A través da metáfora Eu acho que estamos Em tempo Para dar Então vou passar Muito rápido O resto de imagens De Anabela Más camuflajes Más autorretratos E, bom, acabamos Con este cuadrado De Narciso Con este retrato doble E Le dou as gracias E naturalmente A ustedes também Muitas gracias Muitas gracias Boa noite Boa noite Muitas gracias De seguir uma conversação Con Sildo Que é uma conversação Que temos começado Há mais de 20 anos E que segue Então Vamos Não vamos falar De toda a obra De Sildo Porque a obra É muito diversa Não vamos resumir Tudo em pouco tempo Mas há algumas obras E alguns assuntos Que serão interessante Discutir e desenvolver Em um contexto Em que se discute A possibilidade De uma bienal Em que se discute A relação do arte Com o mundo onde estamos E uma das coisas Que por vezes Ocorre Quando falamos de arte Quando ouvimos A falar de arte No tempo em que estamos É que Não ouvimos A falar de arte A falar de arte Se fala de arte Por outras razões E há dois grandes engaços Quando se fala de arte Na maioria dos discursos Sobre o arte Uno é que se fala de arte Para saber O que o arte significa Qual é o mensagem O que comunica O que é a questão errada Se pode Eu posso Utilizar isso? Sim, graças Então Esse é um dos engaços clássicos Quando se fala de arte Buscar uma significação Que a obra de arte Não tem Ou que não A caracteriza Porque aquele que identifica A obra de arte É essa ambigüidade Que nos permite A nós construir Significações A partir de ela Mas também Outra questão Em esses tempos Em que vivimos Com as ideias Do mercado E assim Há falado disso Hoje aqui Dominando toda a discussão De a condição humana No mundo Se fala cada vez mais De arte Para falar de valor Para falar dos valores Que as obras de arte Há sido um problema Há sido um problema No mercado No mercado Nesta sociedade globalizada Há sido com os valores Algunas obras de arte De alguns artistas Então Quando Sildo Trabalha A ideia de valor Sildo vai Explotar Muitas variáveis É um jogo É um jogo de palavras Interficial Sim E o outro Se rellena Com o ouro Maciço Sildo Nós falamos em portuguel Não é um dialecto Perfeito Mas acho que nos vai Facilitar um pouco O entendimento Sildo Então O ouro Que valores Buscabas Quando os apresentas Assim? Olha Não, já Há um Sou privilegiado É muito simples É como Como em outros trabalhos Uma espécie de equação É uma espécie de igualdade 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 E A ideia era ter neles Esses dois Espaços Lênos de água E ouro E a ideia É que se isso se vende Eu só Vendo A copa A taza de água E quem a compra Recebe Oito quilos de ouro Porque é maciço O ouro que está lá Mas o ouro não tem valor Na transação Só a água Que se revela cada vez mais Um problema central E por coincidência Há alguns anos Que tenho feito Alguns trabalhos Que se relacionam à água Mas o trabalho é muito simples É isso É uma equivalência Há muito mais Que descobrir Que descobrir Nesse trabalho Porque quando Quando vemos Esses dois vasos Em uma situação De apresentação clássica De museu Também Perdão Minha incompetência digital Quando vemos O que se falava De água Em tensão Ao borde do vaso Também O ouro Está Então Rellenando Ao borde O vaso De água Há grandes diferenças E na sua obra Os materiais que escolhas Para os seus projetos São materiais Que sempre tem um valor Simbólico Também São ao mesmo tempo Materia prima E Símbolos Materia de símbolos Então Eu sempre busco Uma coisa Que seja De Bom Em vários trabalhos Que tenha Comunicação Direita Com o público Que são coisas Muito sintetizadas A mim Me gusta Trabalhar Com a ideia De síntese Esse é um caso Como outra coisa Que tu explotas Em muitos de tus trabalhos São relaciones De antítesis De 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 Contradicione De paradoja E para isso Vas a utilizar As propriedades De los materiales Los materiales Os diriges Não só por A dimensão simbólica Que eles muitas vezes Têm As oposições Formais De conteúdo Que suas propriedades físicas Te podem oferecer Por exemplo Há diferenças De densidade E de peso Entre o água E o oro Por exemplo É uma curiosidade Mas a obra de Sildo Se faz esses detalhes Também Porque quanto pesa Esse ouro Que se encontra aí Eu descobri isso Eu sabia Que o ouro Era o material E o elemento Mais ductil Você pode Se está me agredindo Isso Pero Eu não sabia Que era A densidade do ouro É maior Que do plombo Então Eu queria fazer isso Mas quando Subo o preço Que esse volume De ouro Tinha 8 kg De ouro Eu quase Cambiei De coisa Mas Depois podemos Volver Quizás Se avançamos Se torna mais Claro E é curioso Ver também Como Esse vaso de ouro Está lleno Porque Nos parece fácil Llenar um vaso de água Um dia Será muito difícil Llenar um vaso de água Se a situação No mundo Segue assim Já é É muito difícil Em muitos lugares Do mundo Infelizmente É muito difícil Llenar um vaso de água E isso É uma questão Do valor Também É algo Que nos abre Esse contexto De interpretação Claro Mas a verdade É que Llenar um vaso de ouro É algo assim É obra Olha João Eu não analiso Eu não critico Eu faço Isso é Como você Mas a questão Do valor Sempre parece Uma interrogação Dos valores Em circulação Que definem As convenções Econômicas De explotação Também De seres humanos De países De relações Sociales E tudo isso E o dinheiro É um material Com o qual Sildo Há trabalhando Muitas vezes Em sua obra E há trabalhando Com dinheiro real Mas também Mas também Não foi falsificado Isso não é falsificação Não, porque Não existe Falsifica o que existia antes Mas não o que não existia Mas ao mesmo tempo A verdade é que O valor do cruzeiro Nesse momento Era zero Não? Não Há curiosidade Há outra peça Mais adelante Em algum momento Em Brasil O material mais barato Que havia Era o dinheiro Então também Eu lembro Há uma peça Que se chama Misiones Que é sobre Os sete Pueblos De Misiones Brasil Argentina Paraguai Em que La base É uma espécie De piscina De quatro metros Por quatro metros De cinco centímetros De alto E que é uma espécie De la piscina Del tio De Pato Donald Como se chama Em espanhol? Patias Patias Em português Mas Relito Aquela piscina Que temia E que gostava De marchar Então eram Seiscentas mil Monedas De um centavo Brasileiro Centavo de cruzeiro Então se Tivemos que Cambiar Em los bancos Para Para tener Esse volume Que cobrir Alá Espaço E naquele momento Para Cambiar E tener Seiscentas mil Monedas De um centavo Era necessário Cambiar Um bilhete De cinco dólares Americano Que era por si Só uma peça Essa peça No caso E Bom Mais ou menos isso Aqui temos Uma imagem Posso dizer Que a primeira vez Que he trabalhado Com Sildo Presentando e Producendo Uma exposição De ele Tenho Uma nostalgia De desinflação Que Ha destruído Económicamente Em nossos países Porque na Europa Reunir Seiscentas mil Monedas Era uma pesadinha E então Veniam Os guardias A gente Do banco Negociar Com os bancos E isso é também Muito curioso Como Produzir Teus peças Em diferentes Contextos Cria Muitos problemas E questões Que nos interrogan A realidade Em que estamos E também Nesta peça Misión Misiones Que la pense Como uma equação Muito simples Conectando Poder material Dinheiro Poder espiritual Porque La coluna É uma coluna De hostias Católicas De comunión E Tragédia Então Essas três coisas Essa é uma variante Desta peça Pero O que cambiava também Quando se Em Brasil Era a primeira vez Eram monedas Que eram De plata Como plata Inox Quando lá Isso La segunda vez Eu não me canto Alzheimer La segunda vez Eu acho que foi Em França Foi Magician De La Terra Em 89 O sentim Francês Era dourado Então a luz Se queda de plata Se queda dourada Em Estados Unidos Em Inglaterra Cobre Então Um pouco Roja E tudo E Especialmente Esses materiales Que o Silvio Elige Nos planteam Problemas De produção Nos museus Nos espaços Nos centros de arte Que nos presentam Por exemplo Los huesos Solo Hemos encontrado En el mundo Una parte Num lugar Em Brasil Adonde era possível Encontrar Fêmures De bovino Teros Queria utilizar Huesos Humanos O Brasil Está tão violento Que quizá Vai ser Tranquilo Pero Em 2200 Tuve que optar Por Canela Não era fêmea Tíbia perona De Vacas Pois Algo curioso Também É como Entón Uma construção Lógica Essa equação Que Silvio Faz para Essa peça Adonde O poder espiritual Mais Representado Por as hostias Mais o poder Material Representado Por o dinheiro Tinha como Consecuencia lógica Do silogismo A tragedia Representada Por os huesos E isso Tinha que ver Com toda uma história E a obra de Silvio Se faz também De uma interpretação Muito personal De De A história Porque nessa obra Essa obra é feita Em um contexto Aonde Tu has viajado Para conhecer Os territórios De as misiones Coloniales Portuguesas Que han sido Também Os momentos De colonização De sedentarização De as comunidades Indias Em Brasil Ponendo os indios A Trabalhar Con El gado Con os bovinos De maneira A ponernos Na terra Também O problema Com Esclavatura Como se diz Esclavatura Esclavitud Esclavitud De los indios Que ustedes Queriam nacer Pero É que Los indios Não serviam Como esclavos Não conozco Todos mis abuelos Os indios Os indios Não se submetiam A escravidão Preferiam morrer Eram muito preguiçosos Cultivavam a preguiça Então Eram mais coletores Então isso Não deu certo Porque as missões Se passaram Em Argentina Brasil E Paraguai E algo muito curioso É que Sildo Hace Ao mesmo tempo Uma outra obra Llamada Olvido É que foi ao mesmo tempo O projeto Eu tinha três projetos O mesmo silogismo É o princípio operativo De la obra Porque os materiales Eligidos São também simbólicos De esse poder espiritual De esse poder material E da tragédia De os resultantes Aqui temos como Uma mureta De velas De velas De parafina De candelas Também Huesos Algunos kilos Algunas veladas De huesos Também É uma tienda Com bilhetes Cerca de sete mil Bilhetes De todos os países De América Que tinham indios É a dizer Todos Praticamente E ao mesmo tempo Dentro De esse Tipi O tipi Está cheio De carbono E esse carbono É um material Que nos acuerda A destruição De la madeira Na floresta Na Amazônia E Há um ruído De uma sierra Elétrica Que está sempre funcionando E isso é também Muito importante Na obra de Sildo A maneira como A percepção É um exercício De interpretação Não só A partir da visão Porque a obra de Sildo Planteia retos A límite A visão Para compreender Para entrar Em algumas De suas obras Temos que estar Despertos Com outros sentidos Também Com o ouvido Eu creio que isso Foi uma contribuição De la arte brasileira A discussão A história da arte Que era uma coisa Tentou sair Desse universo Puramente visual E ampliá-lo Para o sentido Eu creio que ele O te sica Isso ou alguma coisa Conheço Com o olor Com o tato Mas a ideia Era fazer peças Que puderam ser Vistas E aproveitadas Por cegos Porque Por que não Para os cegos também Se puder Fazer Uma obra para cegos Também Por isso que não me quero Eu agora Tuve um problema No olho esquerdo Há um ano Evidentemente Por lhe dar E tudo Eu empiezo A ouvir Em meio de uma frase Mesmo no taller Às vezes Me levanto Para ir ao banheiro Em meio do caminho Miro uma coisa A outra Me distraio E ouvido O que fui a fazer Até que um dia Eu vou me urinar No meio da sala Porque esqueci O que fui a fazer Mas eu me lembro É verdade Que o que conta Sobre um contexto brasileiro É muito interessante E foi muito interessante Para mim Descubrir O fato de ser Falante de português De português de Europa Não significava Que Era fácil Conhecer A literatura E o arte brasileiro Porque em Portugal Se conhece muito pouco De Brasil Se conhece Mais a sala de novelas Que a literatura Ou que os artes De Brasil Mas é verdade Me interessa muito Essa crítica De la modernidade Europeia E americana Que eu descobri Que se fez Por primeira vez Aqui na América E no Brasil Em um contexto Particularmente rico Em essa extensão De a percepção De a obra de arte De a natureza De a obra de arte Para outros sentidos Para a interação Com o visitante Com a redefinição De o espectador Tudo isso Mas uma vez Eu visitado com Sildo Coincidimos em Milão Estávamos preparando Começando a visitar O espaço de Anger Vicoca Donde Sildo Houve uma exposição E eu levava a Sildo A Pinacoteca de Brera E estávamos aí Com esses tesouros artísticos A história do arte ocidental Os Manteña Os Leonardo Tudo isso E Sildo me fez Uma crítica impiedosa De a perspectiva Como origem Do colonialismo E isso Era uma discussão Bem tropical Sim Uma outra coisa Só para dar uma dimensão Isso O diâmetro De a base São 8 metros Desde aqui até lá Aqui não há uma pessoa Não há uma escala De comparação Não só a natureza Os materiais Adquirem Uma dimensão simbólica Na obra de Sildo Mas também a quantidade E a verdade É que vivemos em um mundo Onde a acumulação Sabemos que É o princípio De toda explotação Mas Sildo utiliza A acumulação De uma maneira numérica Que é também um jogo Com toda a tradição Pitagórica Quase da cultura Porque são importantes Os números Temos aqui Cerca de 60 mil velas 70 mil 70 mil Como As monedas De Missão Missões Temos 600 mil monedas 2 mil huesos Então Essa ideia de quantidade É também um princípio Que põe em questão Ideias de valor É verdade É uma coisa Eu fiz duas Pieças Que tinham huesos Que foram feitas No mesmo momento Como projeto Havia três E na verdade Eu queria ser O terceiro Que nunca Feito Mas Então Decidi parar Se parou Porque eu temia Que isso Pude ser lido Como Uma espécie De ossismo Um movimento De ossas E isso Não queria Porque eu creio Que a liberdade Que a arte Esplástica propõe É de Para cada coisa Que você Quere fazer Você pode sempre Empresar Do zero E isso É uma coisa Interna Liberdade Que eu creio Que os artistas Têm que se utilizar De isso Porque É uma questão Del estilo Também O estilo Interessa Sobretudo O mercado Eu fortunamente Perteneço A geração Generação Em nossas Discussões Com Colares Com outros Amigos E artistas O que Nos interessava Dose coisas Que se pudiera Hacer trabalho Que a gente Pudiera repetir Se quiserem E Trabalhavam Com a noção De público Não com a noção De mercado O mercado É uma pequena Parcela Do público Que por alguma Razão De legitimação Ascensão social Ou investimento Pratica Mas é Uma parte De mercado E creímos Que a noção De mercado De público Era muito Mais ampla E generosa Então Vários desses trabalhos Estão Utilizados Há obras Também Em que Cuestões Como a questão Del valor De que hemos Hablado Em relação A esses bilhetes De zero De dólares Esse é Um novo Projeto Com os mesmos Zero Mas isso é real Que é A moneda Agora Então Está sendo feito Não está terminado Isso é uma prova Que é um projeto Que tu atualizas No, nesse caso Eu não vou repetir Porque já tem Quatro anos Quatro anos Que Porque Ele tinha Esse amigo João Bosco Reno Que é Uma espécie De gênio Renascentista É que É um dos Ocho Grabadores No mundo Que pode Hacer Dinheiro Então Aos 16 anos Trabalhou Em Tomás De La Rue Que fabrica Também Dinheiro Susano Casa De La Moneda Isso Uma boa parte Del dinheiro Brasileiro E em 90 Foi Invitado Para Trabalhar No dólar Americano Que não Tenia Muita Segurança Sistema De segurança Que é isso Então Que João Diburou As duas Com a primeira Versão De 70 E 80 E depois E esta Também Está fazendo Mas a primeira Ela fez Em duas horas E esta Já tem Quatro anos Eu creio Uma das As peças Onde Silvio Utiliza Dinheiro Real Que é Também Um reto Para a instituição Que presenta Esta peça É uma peça Como Ocasão E na ocasião É muito curioso Porque Silvio Propõe Na ocasião Uma situação Espacial Onde Temos Duas Habitações E Esas duas Habitações Uma Tinha Quatro Espejos Mas Um Espejo Que Permite Ver De um Lado Sem Ser Visto Então Quem está Em uma De as Salas Não Ve as As pessoas Que o Miram Da outra Sala É curioso Que um Artista Conceptual Americano Por exemplo Hizo Uma peça Com dois Espacios Assim Mas A Obre Sildo Põe Em um Espacio Essa Tasa Com Billetes Billetes Verdaderos E Então Ocorren Diferentes Coisas Por Vezes Aparecem Mais Billetes Outras Vezes Desaparecem Billetes Eu Por Exemplo Quando Presente Esta Peça Em Madrid Um dia Desapareciam Muito Billetes E era um Problem Porque Não podia Justificar Com a Economia Do Museu Pone Mais Billetes Aí Os museus Não Estão Preparados Para Esses Presupostos E Hacíamos A Exposição No Clímax De Cris Económica Em Espanya Em 2013 E Entón Um dia Um Guardia De A Exposição Que Veia Toda A Gente Eu Habia Dito A Guardia Se La Gente Leva Billetes Bueno Ustedes Não Hacem Lo Que Se A La Gente Reacciona De De Manda Natural A Bueno Não Era Agradável Que Los Billetes Desapareciam Ocurriam Coisas Interesantes Han Aparecido Muchos Billetes Sudamericanos Los Deuros Desaparecían Y Aparecían En Madrid Muchos Pesos De Todos Los Países Sudamericanos E Esos Se Quedaban Aí Pero Una Vez Un Guardia Viene Me Busca Me Dice Sabe Todos Levan Los Billetes Puedo Levar Algunos Também No Pero El Guardia Espanol Pretendia En Brasil Después De 14 Esta pieza Fue Mostrada En São Paulo No Banco Do Brasil Centro Cultural Banco De Brasil Que Tenia Um Sistema De Câmeras E Todo Pero Eu Não Queria Que Então Se Desligou Se Desconectou Pero Havia Um Guardia Que Contra Contrataron Para Se Quedar Afuera E Tal Pero Los Billetes Se Quedavam Desaparecendo Bom Aí Contrataron Los Guardas E Los Billetes Continuaron Desaparecendo Porque Eram Los Guardas Que Bien Sabemos Que Hace Parte De 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 Todo Lo Que Sólido Desaparece Nel Aire Porque Marx Lo A De Y Un Ejemplo De Esa 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 Tambien Que Sildo Hizo Muy Curiosa Una Obra Sempre Actual Tambien Mismo Con El Unificaciones Monetarias Y Todo Eso Que Se Llaman Y Y Hizo Hizo Una Sede De Transacciones Para La inauguración Del Museo De Arte Contemporáneo De Montreal Entonces Que Tenía Un Fí Para La Producción De La Pieza Bueno Y Continúa Porque Se Hable Espanol Porque Sildo Decidieron Cambiar Sufi No Y Havia Una Grande Discussión Neste Momento Em Montreal Que Era Separatista Entonces Por Isto La Ideia De Cambiar Para Francos Volver A Dólar Canadense Cambiar Para Pounds Hasta Que Todo El Dinheiro Desaparecido No Restó Dos dólares Canadense Y Alguna Moneda Que Yo Repliqué En El Segundo Portrito Y Entonces La Obra Es Como Proceso Documental De Sacción A Donde El Dinheiro Del Fía Ha Ido Desapareciendo En Función De Las Operaciones Cambiales En Una De Las Obras Más Radicales En Relación A Lo Que Se Definía Como Una Obra De Arte Para Mi Como Una Historia De La Obra De Arte Antes De Las Instrucciones De Circus Ideológicos Y Una Otra Historia De La Obra De Arte Que Se Puede Crear A Partir De Este Proyecto Porque Sildo Sildo No Produce Un Objeto Pero Utiliza Objetos Pero Sildo Va Sobre Todo Buscar Interagir Con Sistemas De Circulación Ideológica Y Económica Y Política En Una Sociedad Y Ahí Es Curioso Porque Los Artistas Muchas Vezes Van A Buscar Sus Influencias A Otros Artistas Por Vezes Por Ejemplo Marcel Duchamp Dizia Que Prefería Ser Disflexiado Por Un Escritor Que Por Otro Artista Pero Sildo Para Esta Obra Va Buscar Una Referencia Que Es Una Obra Muy Radical En La Historia Del Arte La Cultura Del siglo XX Que Cuando Haces Coca Cola Insecciones Es Un Proyecto Que Tiene Dos Momentos El Proyecto Coca Cola Y Proyecto Cédula Estás Trabajando Con Circuitos De Distribución Que Son Circuitos De Dominación Económica Y Política También No Si En Esta Obra En Fato Hay Dos Projetos Que La Idea Es Gravar En Botellas O En Bilhetes Informaciones En Fin Criar Un Sistema Eficaz De Comunicação Entre El Individuo Y Una Macro Estrutura Que Un Solo Individuo En Especie De Efecto Mariposa Es Una Cosa Que En África Pero Para Mi Sempre El Proyecto Coca Cola Fue Una Metáfora Para Los Bilhetes Porque Lo Que Funciona Verdadeiramente Que Tiene Eficacidad Eficacia Es Los Bilhetes Claro Pero Es Curioso Porque Empezó Pela Coca Cola Un Si Se Pone Una Semilla De Azeitona Oliva Dentro De Una Botelha El Sistema De Lavar Industrial E Por La Fisica Evidentemente No Consegue Tirar Entonces Podía Sabotar Toda Coca Cola Pero Em vez De Olivas Decidi Utilizar Isso Con Informacion Que Naquele Momento Estava Muy Cerceada Agora Entonces Las Informaciones Que Tu Enseñas Se Aprendemos A Ser Cocktails Bolotol Lemos Mensajes Antimperialistas Sim Porque Me Interessou La Coca Cola Também Porque Podia Se Camuflar Em Dentro Da La Pop Arte Que Já Havia Artistas Que Haviam Traballado Com Esse Tema Haviam Rauschenberg E tal Hay Textos Sobre Esse Trabalho Que Hace Una Leitura Pop Pop Enteramente Pop E La Última Coisa Que Queria Decir Es Também Muy Curioso Porque Como Vean La Información Solo Se Lê Cuando La Botelha Está Llena Cuando La Botelha Está Vacía La Información Se Vuelve Invisible Lo Que Era La Invitación A Que Otros Pueden Hacer Porque La Obra Solo Existe Hay Una Grande Confusión En Relación A Esa Obra Hay Gente Que Compra Esa Obra Subastas Sildo Sildo Jamás Vendido Esa Obra Porque La Obra No Es Vendible La Obra La Obra Solo Existe Cuando La Gente La Hace La Distribuye Lo Que Sildo Enseña A Los Museos En Sus Exposiciones Es Una Documentación Un Concepto Un Proyecto Ejemplo Son Ejemplos De Utilización De Eso Quiere Dicir Que El Pobre Que Pagado Una Fortuna En Subasta Para Tener Esas Botellitas O Algunas Botellitas De Esas No Tiene La Obra Que Ha Pensado Comprar No Porque Merece No El Problema Es Que Se Depende De Y También Este Trabajo Se Refere A Un Texto Muy Importante Para La Arte Contemporánea Brasileira Es Un Texto Fundador Que Es La Teoria Del No Objeto De Ferreira Goulart Es 59 Porque La Historia Del Arte Se Dice Que La Desmaterialización Del Objeto Se Habla En Los 60 A Partir De Estados Unidos Pero La Expresión Postmoderno También De Mario Pedrosa De Inicio De Los Anos 60 Pero El Texto De Ferreira Goulart Que Es Brillante Era Perfeito Pero Nunca Nunca Considerei Que Havia Verdadeiramente Um Não Objeto Entende Isso Era Uma Tentativa De Criar Esse Não Objeto Era Uma Coisa Que Se Baseava En El Verbo En La Acción E Só Existia Quando Alguém Estava Praticando Já Me Lembro Que Quando Houve La Exposición De Ivan En Valencia Houve Una Resenha De Una Revista De Venezuela Una Amiga Minha Que Es Crítica Escribió Que Ao Fin Del Texto Foi Muy Positiva La Resenha Pero Terminava Dicando Só Es Estranho Só Es Curioso Que Hoy Dia Se Encontra En Una Exposición Esse Trabalho Entonces Tuve Que Explicar Que La Verdad Que Estamos Vendo Quando Vemos En Exposición No Es Trabalho O Trabalho Está Nesse Espaço Que Como Ferragulá Mencionou Que Es Un Objeto En Verdad No Existe Fora De Su Prática Es Esa Situación Que Para Mi Es Muy Importante Que Es De Verdad Una Rutura En Relación A Conceptos De Proceso Artístico Es Invitar El Otro Aquel Que Deja De Ser Espetador A Hacer La Obra De Arte A Partir De De Un Artista Con El Proyecto Cédula Eso Sigue Tú Sigue Haciendo Ese Proyecto Porque Ahora Se habla Otra vez En Brasil De Celso Daniel Y Tienes Tambien Un Billete Sobre Quien Ha Matado Celso Daniel Dos Tienes 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 Carimbo Con Celso Daniel Celso Daniel Para Los Que No Saben Es Un Alcalde Brasileño Que Ha Aparecido Asesinado Y Jamás Se Ha Descubierto En El Inicio Del Mensalão Que Fue El Primer Escándalo Del Governo Lula Y Por Eso Hice En El Momento La Ditadura Con Erzog Lo Hice En Este Momento Hice También Hace Algunos Años Cuando Esto Ha Ocurrido Pero En Este Trabajo También Para Mi Lo Principal En Verdad Era La Introducción O Inserción De La Idea De Circuito De Sistemas De Circularidades De Facial Acceso Para Público Esa Idea De Circuito Puede Desarrollar También Algunos Proyectos Que Son Propuestas De Un Otro Modelo De Una Economía Por Ejemplo Hablábamos De La Desaparición Del Objeto Y Sildo Hace Para Documenta De Cáser Un Proyecto Que Es Proyecto De Producción De Relados Relados De Agua Y Aquí Hemos Hablado Ya De Agua Relados De Agua Sin Azúcar Sin Sabor Con Tres Formas Diferentes Siempre Formalista Pero Lo Que Era Importante Es Que Es Que Tres Relados Eran Producidos Por Un Sistema Cooperativo Que Reacionaba Todos Que Foi Criado Para Eso Vamos Poder Contar Um Poquita Como Se Há A Ideia Era Criar Bom Há Um Trabalho É Toda Também Uma Preocupação Com Água Como Elemento Em Vias De Desaparecimento E Pero Isso Era Feito Foi Montado Numa Estrutura Para Fabricar Esse Delado E Después Eram Vendidos Em Cássio Durante A Documenta E Esse Dinheiro Era Distribuído Entre Las Personas Que Faziam O Relato E La Gente Que Vendia Na Calle Agora Eu Pensei Esse Trabalho Para Vilarios Vila Pobres Com Problema Econômico E Que Se Pudesse Una Fonte Alternativa De Pero Por Ironia E La Arte També Vive De Ironia Isso Sempre Foi Isso Foi Feito Por Primeira Vez Em Cássio Na Alemanha Mas Depois João Incluído A Fecha En Algarve Eu Producí Essa Obra En Algarve Uma Vez E Con Eso Seguido Mantenendo Viva Uma Pequena Fábrica De Relatos Que Ha Terminado Despo Del Proyecto Pero Ha Trabajado Más Cuatro Meses Debido Al Proyecto Pero Também Em Relação A Trabajo Estava Na Fecha En Casa De Minha Avuela Que Es La Periferia De Goiânia E Después Del Almoço Muy Bueno Yo Empleze A Marchar Un Poco E Havia Una Como Se Diz Estação Rodoviária Um Terminal De Bus 500 Métros Que Eu Não Conhecia Fui Até Lá Pero Quando Me Aproximava Yo Notei Que Havia Muitos De Carros De Venda Em La Cae Um Ao Lado Do Outro Como Se Parqueados Uns 20 Não Sei Que Curioso Que Estranho Isso Parece Brasília Brasília Que Toda Setorizada Toda Farmácia Hospitál Os Banco Mas Por Que 20 Ninhos Estão Vendendo O Mesmo Produto Um Ao Lado Do O O Fui Bom Soninhos Querem Simular Um Terminal De Ônibus Então Seguem La Regra Del Trânsito Pero Quando Me Aproximé Mais Notei Uma Coisa Estranha Que Los Hielados Teniam Tinha T sean T� Tsein Tbes Tres 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 el niño, mira, ¿por qué tiene tres precios? Y me di, yo dije, lo más caro, que ellos llaman de cremoso, porque lleva leite. Yo dije, ok. Lo otro, era fruta y agua. Y yo pregunté para el niño, este, que es más barato, este es solamente agua. Y a partir de eso, siempre se ha pensado. Pero también quería hacer una cosa que, de alguna manera, estimulase el coleccionismo. Por eso, tres modelos, cada uno con un... En el palito se lee, cuando está con el gelo... ¿Cómo se llama? Palito, palito, palito. Él tiene... Tú puedes leer, el lado que está fuera del gelo, de un lado, elemento, y del otro, desapareciendo. El gelo, el gelo, pero cuando supa, o él se va, del mismo lado, este elemento, desaparecido. Porque es un poco eso, y en la verdad, por detrás de eso todo, existe, sobretudo, una intención poética también, yo no soy poeta, pero la... ¿Por qué es una intención poética? Pero trabajas con palabras también. No, era un poco porque usted podía testemunhar, testigo, testemunhar, todo lo que estaba pasando en el momento en el que sucedía, o sea, que el gelo iba a ser... derretiendo y todo, entonces, y la verdad era eso en principio. Si hablamos de proyectos para bienales, yo creo que es bueno si un proyecto de un artista pone en cuestión varias dinámicas sociales que están asociables también a lo que es un evento de representación, que es siempre una bienal, mejor saberlo que no saberlo. Y un proyecto que sí lo hizo, pero una bienal es casa sin casa. Es un proyecto que he intentado hacer en Portugal y en España no he conseguido, porque es un proyecto que no se consigue hacer en el espacio público sin la complicidad de quien tiene el poder sobre el espacio público. Pero en Istambul tú has conseguido hacer ese proyecto, un proyecto donde has creado cuatro espacios, una casa en cuatro esquinas de un cruce, ¿no? De una cruce. Y, bueno, doé hecho dos veces en Istambul, en verdad, pero como no conseguimos... La idea era utilizar ya edificios, construcciones existentes y alugar, alquilar los cuatro ángulos y transformar uno, en una casa básica, un en un baño, otro en una habitación, dormir, cuarto de... una sala y una cocina, pero todos ellos equipados. Entonces, si querías, podías entrar, dormir un poquito, enamorar en un cuarto, tenía ropa toda, o quería hacer un té o alguna cosa y ir a la cocina, tenía co... y para eso, para justificar eso, porque tenía miedo de hacerlo. Y yo utilicé exactamente la cosa de misión, 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 cuando hicimos la primera vez, dos días antes de la inauguración, en Brasília, empezó por Brasília, hablo de misión, misión, estaba dormiendo y en medio de la noche desperté, y dije, hostia, no providenciamos sustitución por la moneda, voy a empezar a Brasília, iba a Río, en São Paulo, Curitiba y terminaba en Porto Alegre. Yo dije, cuando llegue a Porto Alegre, vamos tener una coluna de hostias destrozadas y una o dos monedas. Entonces, providenciaron, trocaron más cinco dólares. Y al fin, cuando terminó el tour, una máquina de contar reveló que tenía más monedas, entonces la gente estaba atirando. porque eso desmende también ese preconceito contra el público. Y eso lo usé como argumento para convencer a la gente de la Bienal de Estambo a hacerlo. Pero ahí no pudimos conseguir cuatro ángulos. Entonces, el sponsor de la Bienal, que era la gran compañía, yo creo que era Andrade Gutiérrez o... de Turquía, propuseron a ser pré-moldados por el lacayo principal. Yo quería que fuera una cosa afastada y todo. Y yo mismo no llegue a ver. En São Paulo, en la Bienal de 2006, la curadora me invitó para hacer este proyecto en Brasil, que nunca mostré también. Y yo dije, vamos hacer, yo quería, tengo interés en hacerlo. Entonces, contrataron una empresa inmobiliaria de imóveis, y durante tres, cuatro meses, intentaron conseguir esta situación en el momento de la Bienal. Pero es muy difícil tener. Y un día me llamaron de la Bienal, preguntando, si, la inmobiliaria, diciendo que encontró, pero solo tengo un problema. Y yo dije, ¿cuál es el problema? Todos son en el primer piso. Entonces, se hace una ola de suicidio. Ah, sí, porque cada uno de estos cómodos tiene dos portas. Entonces, para ir desde la sala hasta el baño, hay que salir de la sala, ir a la calceteira, atraviesar la calle y entrar en la otra sala. Para ir, cualquier uno de ellos tenía siempre que salir de una puerta, atraviesarla acá y entrar en la otra. Pero estaba en un momento muy difícil, en 2003, yo creo. Entonces, miedo de terrorismo y todo, cerraron dos semanas después. Silvio, vamos a acelerar un poquito, porque no queremos abusar de la hambre de nuestra asistencia. Pero me gustaría terminar, pasamos por algunos proyectos maravillosos que se presentaron estos años. Hay mucho por descubrir allá de lo que hablamos aquí con Silvio, como también con la obra de Annabella, mucho más, para descubrir que el poco tiempo que hemos tenido para disfrutar de tu discurso lo ha permitido. Pero me gustaría terminar después de esa obra que os puedo contar muy sintéticamente, que es una lámpara rigente movida por el trabajo humano. Ella se asciende por el trabajo humano, porque es un dínamo que se asciende. Es un dínamo. Es estésica también, porque hoy escuchamos pájaros, el ruido del mar. Es una obra que es muy poética, al mismo tiempo que nos reenvía para toda la historia del colonialismo, los viajes marítimos, del trabajo. Esa también es una especie de misión, o sea, que tiene una... hay que... hay que... hay que... hay que... que es muy poca. Es una imagen idílica, perfeita, una escuna, una caravela, en Manaus, en un mar, perfeita, con cielos, con pássaros que se mueven, que navegan, pero movidas a, como dicen, el trabajo humano. pero hoy en día hay problema porque el momento en la Bienal de São Paulo de 2010 a medio de la Bienal tuvimos un problema porque la gente que fue contratada empezaron a exigir derecho de imagen porque mucha gente sacaba fotos nada es perfeito Silvio, me gustaría determinar nuestra conversación con una bueno, os puedo contar que por ejemplo he tenido también el privilegio de producir una obra llamada América con 3K ¡Ay, Donald Trump! una obra que presenta cerca de 30.000 huevos de madera pintados de blanco no, eso más yo creo que son cerca de 30.000 balas y cerca de 45.000 huevos una vez más los números un productor de guerras que estaba en la almuerza y cuando lo mostré, el proyecto pero eso es más balas que la España gastó en todas las guerras eso no es verdad pero una otra producción que hicimos un poquito loca ha sido Nos Formigas donde Silvio Nosotros Formigas ha abierto un agujero en el Museo de Serralbes que estaba dejando en ese momento me he creído que estaba muy bien dejar un museo dejándoles 100.000 térmitas que estaban bajo esta piedra que pesaba toneladas que estaba suspendida de una grúa gigante la gente se podía bajar y tenía por arriba de sus cabezas un observatorio de insectos con térmitas térmitas que operadas desde Barcelona que estaban siendo alimentadas con la temperatura siendo mantenida a partir de Barcelona donde vive el mayor especialista mundial en térmitas y que se quedaron muy sorpresos cuando el Museo de Serralbes contactó la compañía que alugó las térmitas que era un museo que estaba pediendo térmitas Habitualmente los museos exterminan térmitas pero en este caso el museo importaba térmitas de Cataluña, de Barcelona pero la otra obra muy reciente de Sildo es un proyecto ya muy antiguo que Sildo finalmente ha conseguido ejecutar hace muy poco tiempo y los políticos les gusta decir cuando tienen que discutir sobre artistas que los artistas hacen más grandes un país como si cada artista no fuera un país pero la verdad es que Sildo se ha atrevido a hacer un país no más grande pero más alto ¿Puedes explicar cómo lo hiciste? No, esta es parte de una serie de proyectos que hizo básicamente en 1969 esto 12 o 13 después de eso y había hecho y que se llamaba arte física y arte física porque era un trabajo que dependía de una performance física para hacerlo como la línea de Tordesilha esto en Paraty 30 kilómetros de hilo distribuido y recorrido esto, mutaciones geográficas fronteira Rio-São Paulo que ahora se hauvis tiene que se compraron hace años que es la fronteira del estado de Rio y el estado de São Paulo pero había también este proyecto de la fronteira vertical de Brasil que era llegar al punto más alto retirar desde este punto más alto un centímetro y añadir dos centímetros de una cosa que viene del fondo diamante alguna cosa así aquel es el verdadero pico bueno, cuando hizo en 70, 71 la primera anotación el punto más alto del Brasil era el pico de la bandera en Caparaó pero en aquel momento no tenía condición de hacerlo de dinero, de nada y se quedó como proyecto y en 97 cuando hubo una invitación para hacerlo por primera vez descubrí que el punto más alto del Brasil había cambiado descubrieron que no era el pico de la bandera pero el pico de la neblina que es eso y finalmente pudimos hacerlo eso el año pasado para una exposición evidentemente que yo no puedo subir tres días entonces un amigo que es fotógrafo también Eduardo Frepon que ejecutó el proyecto ¿y cuál es el minero que has utilizado? Kimberlito que es la manera como los diamantes aparecen en la superficie porque en el magma cuando a veces hay erupciones son pequeños vulcán en verdad que van hasta la superficie cerca de la superficie de la tierra y utilizamos entonces una cosa de dos centímetros bueno y esta es una buena manera para terminar nuestra conversación viendo que ni siempre el arte cambia el mundo pero hay algunas veces en que sí aplausos 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 la superficie la superficie Gracias.